¿Qué onda, Roto? ¿Cómo estás? Desde el pasado sábado 3 de noviembre se reportó que aproximadamente un total de 450 personas llegaron a la Ciudad de México y descansaron en el Estadio Palillo Martínez. Las autoridades predicen que las cifras aumentarán en los próximos días, ya que hay grupos que se unen para avanzar juntos. Pero sí estamos dispuestos a seguir, las demás personas, las demás caravanas ya se van a integrar a nosotros, ya vienen en camino y pues nuestra decisión es seguir, seguir y seguir y seguir, porque nuestro caminar no para. Por otro lado, a los migrantes se les ha ofrecido atenciones médicas y alimentación luego de una travesía de más de 25 días.